Alrededor de 100 personas trabajan en la colocación de costales de arena en la obra del malecón de Villahermosa, esto como medida preventiva en caso de que el nivel de Río Grijalva continúe creciendo. Desde muy temprano y hasta la tarde, el personal contratado por la empresa a cargo de la obra del malecón realiza el llenado de los costales con arena para colocarlos en torno a construcción del malecón, así como los muros de protección, con la finalidad de que en el caso de que el río continúe creciendo no haya filtración hacia el centro histórico de la ciudad. Encargados de la obra comentaron que hasta el momento se han colocado más de 10.000 costales, sin embargo aún se requieren más, por lo que trabajan en dos turnos. En tanto, el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco ha dado a conocer que el río Grijalva, el cual cruza por la zona centro, continúa en niveles de alerta. Cabe recordar que por el momento los trabajos se enfocan en la protección de la zona, en espera de que las condiciones mejoren para poder continuar avanzando con el mejoramiento del malecón. Con información de Flor García, Noticias TVT.